1, 2, 3, 2, 1 Veo tu mirante en un nuevo Te sientes bien si filmamos los dos Tú y yo somos uno Cuando misturamos tabaco y alcohol Con los cinco sentidos me encuentro sin borrachar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!